La vida en la Tierra depende de una pequeñísima parte conocida como la célula. No existe vida si es que no existiese la célula. Las plantas, los animales, el ser humano, e incluso los microorganismos están formados por células. La vida no existiese porque la célula es la parte fundamental para que ésta se dé. Cuando hablamos de la célula decimos que es la mínima cantidad de materia viva al interior de un organismo. Esta célula, por ser viva y estar al interior del organismo, puede provocar procesos biológicos dentro de él, como, por ejemplo, la respiración, el crecimiento, la reproducción, que son procesos propios del ser vivo, del ser humano, del ser animal. De acuerdo a los últimos estudios de la célula, se ha trabajado toda una teoría que se conoce como la teoría celular moderna. Esta teoría nos dice que la célula es una unidad anatómica, es una unidad fisiológica, es una unidad genética. Se dice que es anatómica porque la célula determina la forma del organismo. Dependiendo del tipo de célula va a ser el organismo. No es igual la célula del cerebro que en las células que hay en los músculos. Y esta forma hace esta forma anatómica que determina la forma del organismo. La célula también es una unidad genética. Esta unidad genética se dice porque contiene todo el ADN de un individuo, de una persona, de un ser. Este ADN que permite conocer las características de alguien con relación a un ser cercano a él. La teoría cinética molecular moderna nos dice también que la célula es funcional porque esta permite llevar a cabo lo que antes decía procesos que permiten que exista la vida. La respiración, crecimiento, son procesos son procesos que gracias a las funciones que cumplen las células cuando se van juntando entre ellas se puede entonces permitir que la vida en el planeta exista. Las células son tantas que los científicos las clasifican de acuerdo a diferentes criterios. En esta sesión estoy clasificando a las células tomando criterio de la forma y del estructura. Según la forma que tienen las células hay células de forma aplanada ¿no? Estas células son por ejemplo las células de la epidermis. Hay células esféricas como por ejemplo los óvulos los glóbulos rojos de la sangre son células de ese de esa forma esférica. Hay células poliédricas es decir tienen la forma de un poliédro matemático estas células generalmente son células que existen en los vegetales de tal manera que dependiendo de la forma que tienen las células van a estar en una clasificación como aplanadas esféricas poliédricas hay células estrelladas como las células que existen en las neuronas del cerebro el cerebro es el órgano más importante que tiene el ser humano y dentro de él sus células son de tipo estrelladas a diferencia del cerebro nuestra masa muscular nuestros músculos tienen células conocidas como células de forma alargadas ¿no? células como por ejemplo esto que está aquí es la forma más o menos de las células alargadas y generalmente es parte del sistema muscular ahora de acuerdo a la estructura que se tiene en la célula la célula va a ser de dos tipos células llamadas procarióticas procarióticas y células llamadas eucarióticas las células procarióticas pro es antes son las células más primitivas que existieron estas células a diferencia de las otras se caracterizan porque estas células no tienen núcleo y carecen de casi todos los organelos que tienen generalmente las células me estoy refiriendo por ejemplo a los ribosomas a la mitocondria y así entonces las células procarióticas solo tienen un núcleo y una parte de la citoplasma el ADN de las células procarióticas se localizan en su citoplasma a diferencia de las células eucarióticas estas son pequeñas y generalmente este tipo de células son las que presentan las bacterias las bacterias microorganismos que producen enfermedades son en verdad células procarióticas las células eucarióticas las células eucarióticas son unas células más evolucionadas estas tienen ya un núcleo pero además del núcleo presenta un citoplasma que tiene organelos en él hablamos de organelos cuando hablamos de los ribosomas de los mitocondrias del retículo endoplasmático etc ¿no? entonces las células procarióticas no las tienen estas células generalmente son más grandes y son células que no están en los microorganismos sino más bien en los animales en las plantas en las salgas en los hongos células eucarióticas entonces recordemos que de acuerdo a la forma en que la tiene la célula estas van a ser aplanadas esféricas poliédricas estrelladas y alargadas y de acuerdo a su estructura van a ser pro-carióticas pro-actes y eucarióticas la célula tiene partes que todas ellas se relacionan para ser una función la célula es funcional de tal manera que la célula cumple función pero al interior de él también hay organeros que cumplen una función toda célula eucariótica generalmente tiene tres espacios alrededor cubriendo la célula la membrana celular es como la piel de la célula esa es la membrana celular al interior no está el citoplasma y mucho más adentro está el núcleo en el citoplasma generalmente están los organeros como los lisosomas los retículos endoplasmáticos lisos jugosos los ribosomas los lisosomas entonces tres partes son importantes en la célula la membrana celular que es la parte externa que envuelve al citoplasma es la que envuelve a la célula y esta tiene una función esta permite el intercambio entre la célula y el medio que la rodea de tal manera que la relación que se da entre el espacio que rodea a la célula y la célula misma es su membrana celular es como repito la piel de la célula dentro de esa piel cubierta por esa piel la célula tiene un espacio llamado citoplasma el citoplasma es en verdad un medio acoso cuando hablamos de acoso estamos hablando de un medio que se asemeja al ave pero además es viscoso es una de las propiedades de la materia donde en él se disuelven las sustancias alimenticias de tal manera que las sustancias alimenticias se van a disolver dentro de este citoplasma en el citoplasma generalmente dentro de este citoplasma están los organismos ahí están los organismos una célula generalmente eucariótica tiene un núcleo recuerda que las procarióticas no lo tienen pero las células eucarióticas que es generalmente las células donde mayor cantidad de seres las tiene tienen un núcleo el núcleo de la célula es el motor de la célula es el centro del control de la célula el núcleo controla toda la célula el núcleo es el que manda da órdenes es como el cerebro en el cerebro humano este núcleo contiene toda la información del funcionamiento de la célula de tal manera que la célula funciona cada una de las células cuando se van agrupando para formar primero los tejidos después los órganos luego los sistemas esas células van cumpliendo una función y esa función se las ordena el núcleo el núcleo ordena esa función ordena por ejemplo que un grupo de células se junten entre ellas para formar tejidos como por ejemplo el tejido epitelial el núcleo de la célula ordena que un conjunto de tejidos se junten para formar los órganos como por ejemplo el corazón el hígado las páncreas cuando ese grupo de de órganos se juntan van a formar los sistemas el corazón por ejemplo es parte del sistema circulatorio ¿no? entonces dentro de esta citoplasma decíamos aparecen los organelos y por acá vemos algunos de los más importantes aquí dentro del núcleo hay un nucleolo que es una parte la parte importante del núcleo también el núcleo está cubierto por una membrana nuclear así se le llama y esa membrana nuclear separa el núcleo de lo que es esta parte viscosa que es el citoplasma ya en el citoplasma aparece por ejemplo los organelos este es el estito que ustedes miran aquí son las mitocondrias aquí por ejemplo tenemos las lisosomas tenemos por ejemplo el retículo endoplasmático liso el retículo endoplasmático rugoso tenemos por ejemplo las ribosomas tenemos las lisosomas de tal manera que cada uno de estos organelos también cumplen una función por ejemplo por ejemplo la ribosoma la ribosoma esta de aquí que casi está cubriendo el núcleo esta ribosoma que casi cubre el núcleo esa ribosoma tiene una función dentro de la célula ella es la que sintetiza las proteínas para el cuerpo entonces esta ribosoma sintetiza proteínas para que la célula pueda tener su funcionamiento por acá están las mitocondrias las mitocondrias las mitocondrias en verdad es la central energética de la célula es decir la mitocondria es la que permite que la célula tenga y produzca energía la energía que va a tener la célula la va a generar la mitocondria es una central energética es la que permite que la célula pueda tener movimiento en su momento de unirse con otras y formar los tejidos luego tenemos dos retículos por acá tiramos el retículo endoplasmático rugoso también cercano al núcleo y más afuera ya en el citoplasma el retículo endoplasmático liso ¿no? eh se dice liso por la forma si 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 la forma es diferente a la de arriba este es más como su nombre lo indica más rugosa más de de tipo de piel el retículo endoplasmático liso de acá este que está dentro de la del citoplasma eh tiene una función importantísima en la célula ella transporta sustancias del exterior de la célula hasta hasta la membrana hasta la membrana del núcleo es decir sirve como un pueno ¿no? eh fuera de la célula eh esta retículo endoplasmático liso eh una vez que las sustancias ingresan a la célula ella las transporta las lleva hasta la membrana del núcleo esa es su función ¿no? transportar sustancias del exterior de la célula hacia la membrana del núcleo eh que ustedes observan aquí es el retículo endoplasmático rugoso este casi está rodeando al núcleo ¿no? ese retículo endoplasmático rugoso eh acompaña a las ribosomas en su función es decir esta también fabrica proteínas ¿no? eh fabricar y sintetizar es palabra sinónica de tal manera que este retículo endoplasmático rugoso eh ayuda a las ribosomas a sintetizar las proteínas eh el aparato de golpe ¿no? es este el aparato de golpe el aparato de golpe ¿qué hace el aparato de golpe? este aparato eh va a fabricar sustancias que la célula libera ¿no? en algún momento la célula va a liberar sustancias y quien fabrica esas sustancias es el aparato de golpe que está con una función relacionada con las lisosomas ahorita ustedes vamos a mirar que es lo que hacen las lisosomas ¿no? eh estas son las lisosomas si tú miras eh muy cercano en el espacio al aparato de golpe eh ¿qué hacen las lisosomas? las lisosomas eh contienen poderosas enzimas digestivas ¿no? estas enzimas tienen una función eh su función es destruir eh los organeros cuando estos se envejecen porque recuerda que la materia es eh la célula es una materia viva y también se envejece cuando los organeros dejan de cumplir su función de se va envejeciendo entonces las lisosomas eh fabrican enzimas que destruye ese organero pero también no solamente los organeros a veces hay sustancias que aquí dentro de la célula no no sirven y esas sustancias también tienen que ser expulsadas y son expulsadas justamente por los lisosomas entonces eh recordemos entonces como un resumen ya que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos eh si no hay células no hay vida eh que esta célula eh tiene eh como característica eh es tener una relación con el mundo externo eh a través de la posibilidad de alimentarnos de controlar energía eh recordemos que la teoría celular moderna nos dice que la célula es una unidad atómica porque forma el organismo es una unidad genética y es una unidad funcional recordemos que hay células de diferentes tipos de acuerdo a su estructura en procarióticas y eucarióticas unas son las que tienen núcleo las otras eh no las tienen eh de acuerdo a sus formas pueden ser eh alargadas estrelladas eh aplanadas esféricas y también recordemos al final que las células generalmente eucarióticas eh van a tener siempre una membrana celular citoplasma y núcleo y dentro de esa citoplasma organismo que van a cumplir unas funciones que ya hemos explicado entonces hasta aquí eh la explicación gracias